¡Hola a todos! Y hoy como ven, aquí abajito en el título hoy vamos a abrir esta era de la surprise casera hecha por mí de papel Bueno, más o menos así es la carátula, es de color celeste con brillos, acá está el logo que dice Lord Surprise, acá dice 2D, está el cierre y está este signo de interrogación y cuando lo volteas, acá dice 8 sorpresas, mensaje secreto stickers, botellas, zapatos ropa, accesorio, muñeca y el nombre acá otra vez es 2D, ya que es el símbolo que cambia de color, que llora que hace pipí, que escupe y aquí está el código de barras así que para no hacer un tema más largo empecemos empezaremos abriendo el primer cierre para ver el mensaje secreto vamos a jalarlo por acá y aquí ya jale el cierre y vamos a ver el mensaje secreto así que sacaremos esta capa de acá y aquí está el mensaje secreto y bueno, el mensaje secreto es un brillito, esta mano que está haciendo como lo de like y este diamante y cuando lo volteas dice shine bright like a diamond que quiere decir brilla como un diamante o algo así, más o menos vamos a ver la siguiente capa que estarían los stickers bueno, acá más o menos se abrió y los siguientes serían los stickers vamos a verlos que aquí están y está el que cambia de color el que escupe el que hace pipí y el que llora vamos a ver la siguiente capa que estaría la botella vamos a ver por donde se abre bueno, ya está medio abierto y aquí está el sobre con la botella y pues en el sobre acá dice botella con un corazón vamos a abrirlo y aquí está la botella y bueno, la botella por abajo es un fucsia y por arriba es como con brillitos plateados lleno de brillitos y vamos a abrir la siguiente capa y abriremos este cierre por acá y aquí está el sobrecito de los zapatos y ahora vamos a abrir este sobrecito acá están los zapatos y los zapatos son así son unas botas verde con una plantilla marrón y bueno, vamos a abrir la capa de la ropa a ver, acá está se cierra, salió bastante bien y vamos a ver y vamos a abrirlo y bueno, aquí está la ropa es como esto verde con unas con la punta de la manga rosado y esto que es como una sirena que es plateado con brillitos así que yo creo que ya muchos deben saber quién es bueno, aquí está el último cierre donde viene la muñeca el accesorio y el nombre aquí ya salió el nombre acá el accesorio y aquí la muñeca vamos a empezar abriendo este sobre del accesorio luego veremos el nombre y luego la muñequita y aquí ya está el accesorio súper pequeñito y bueno, más o menos ya se foca un poquito el collar es que es bastante pequeñito es un collar fucsia como de con brillos bueno, vamos a ver ahora el nombre aquí está y se llama y se llama Splash Queen como reina del chapoteo o algo así bueno, aquí está el sobre vamos a abrirlo por acá arriba donde está la muñeca o sea, Splash Queen y aquí está y bueno, así es la muñequita de Splash Queen bueno, vamos a vestirla a nuestra muñequita con todos sus accesorios y luego para acabar con los saluditos y bueno, así queda Splash Queen con todos sus accesorios al costado está su mensaje secreto el sticker y el papelito donde decía su nombre y al otro costado está su botella y bueno ahora para finalizar el video vamos a terminar con los saludos un gran saludo para Jesús Marín para Valentina Vallejos para Stephanie Alejandra Moreno para Geraldine Indriago para Panda Lover para Bren Lover's Juegos y Más para Araceli Peña Sagredo para Majo Rodríguez para Yandere Serena Misuno para Sarita Bailarina para Julieta Mansur para Silvia Ñañez para Locuras de Hermanas para Mariana para Paula Colalongo para Gabriela Silva para El Muno de Regina para Luz Tuberquia Huevara y por último para Melanie Tapia bueno, estos son los saludos de hoy si tú también quieres estos saludos no olvides comentar y bueno si te gustó este video no olvides darle un gran like suscribirte a este canal aquí abajito si aún no lo estás activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y comentar que otra LOL original o casera quieren que traiga al canal bueno bye bye Adiós.